¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bien, bueno, acá la cosa ya está ahorita en los votos de impugnados. Escúchame, ¿te acuerdas del Guillermo? Guillermo. ¿Sendón? Claro, sí, sí. El PATA tiene conexiones con el JNE. Ya. Ahí hay cuatro, son el colegiado de cuatro, ¿no es cierto? Sí. Él tiene llegada a tres directo. Faltaría uno, pero ahí hay con tres suficiente. Claro, pues, entonces, con tres suficiente, entonces, sería bueno que lo localizaras a él. Ya. Para que él pueda apoyar y, bueno, tiene que meter ahí un poco de gasolina, ya tú me entiendes, ¿no? Sí, sí, ya, esos datos, ¿él lo da o cómo? No, pues, tienes que comunicarte con él, tienes una reunión personal, le dices, necesitamos que nos apoyen tal cosa, como es la vaina, entonces, él te va a decir, hay tanto, cancelar honorarios de tanto. Ya. Ya tú manejas tú directo con él ese tema. Ya, a ver, este, entonces, este, que, ¿corrina y la reunión? Pero, tú, ¿para cuándo puedes ubicarlo? Bueno, mañana. Mañana, pues, te doy el número en su teléfono. Ya, a cuatro lapiceros. Y ahí va el número. Nueve ocho. Nueve ocho. Tres cinco. Tres cinco. Tres siete. Tres siete. Nueve seis dos. Nueve seis dos. Sí, entonces, sería bueno que tú lo llamaras, coordinaras con él, que te dijera los requerimientos que él necesita. Ok. Y tú, y tú corres traslado, pues, al amigo. Sí, sí, al amigo. Al amigo, para que vean cómo mueven la vaina, pues, y lo conectan contigo, vean toda la vaina. Ya. El señor, él puede ayudarlo bastante en esto. Ya. Porque ahora, si se logra eso, se gana. No, es que ahí está la cosa ahora. Sí, ahí está la cosa, pues, ahí está todo. De ahí depende, de ahí depende. Ahí está, depende, carajo. Si hubiéramos hecho el trabajo que me hemos planteado, ya no teníamos, no teníamos, en este problema de mierda, por gusto, por la mezquindad nos ha pasado eso. Claro, se dan cuenta tarde. No, ya no, ahora ya es tan tarde. Pero aparte de eso, la gente que tienen ahí son medio huevones. No, no vale, no vale, torpes, por todo lado. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Personero, no, tú tienes que hablar directamente con el amigo, decirle que hay esta opción. Sí, sí. Y tú directamente hablas con, habla con Guillermo. Y le dices, necesitamos que nos apoyen en esto, hable con los amigos de ahí, cuáles son los requisitos. Perfecto. Ya. Por otro lado, ya manejan ustedes directo, pero ya que lo contacte directamente a él, no sé cómo será, ya verán. Ya, perfecto. ¿Listo? Ya, listo. ¿Como sigue mi libro del amigo? Ya, sí, sí lo tengo, lo voy a seguir. Ya, lo voy a llegar con la media. Ok, ya, está bien. Guillermo, ¿cómo estás? Un querido Belmo. ¿Cómo estás? Aquí, saludándote. Me gusta escucharte. Bien. Cuenta, hermano. Bien, este, me llamó el amigo en común para reunirnos. Sí, me contó, me contó. ¿Te parece mañana? Temprano, señoría, ¿no? Lo más temprano posible. Temprano posible, o si no ahora, más tranquilo. ¿Tú por dónde estás? Por acá, por, entre Canadá y Arriola, por Cruz del Sur, por este, Puente Queñones. Si quieren, hermano, para que no sea tan lejos, ajuntémonos en el óvalo de la Fontana, que es a mitad de camino, pues, yo bajo. Ya, óvalo de la Fontana. Me mandas la ubicación, que llegue primero, busca un lugar. Es el óvalo de la Fontana, donde está, este, ahí la, la, donde, ah, no, ahorita es el óvalo de la Fontana, donde está, donde se va para la Molina, porque el óvalo ese que es, que... Claro, hay un óvalo, y ahí hay varios, una cafetería por ahí. Ahí hay, ahí hay varias cosas, ahí está, ahí está, ahí hay un centro comercial. Claro. Y hay varias cosas por ahí. Ya, perfecto. Entonces... Por ahí nos encontramos. Ya. En el óvalo de la Fontana. Cuando llegas, me dices. Ya, perfecto. Yo voy a estar por ahí, me tiro en una tienda. Ya, bacán. Yo estoy caminando para allá. Ya, yo voy bajando para allá ahorita, entonces. Ya. ¿Quién llegará? Yo calculo media hora, 40 minutos. Te llamo apenas llegué. Ya, bacán. Ya. Yo bajo un rato y listo. Ya. Yo bajo ahorita para allá. Ya, bien. Un abrazo. Dios te bendiga. 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 en el pie y 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 hay dos paquetes digamos que la la esperanza de estos bobones esta cifrada en dos temas uno que son las ciento no perdón las mil trescientas mil trescientas creo actas que mil quinientas actas no así que que habían ganado ya y morir y que se las han tumbado estos bobones y se las han impugnado ya como ha sido la forma de impugnarla ha sido una forma muy inteligente ya han colocado a los presidentes de mesa a los miembros de mesa los han colocado de ellos gente de ellos ya pero en una mesa que han hecho han puesto digamos que una en esta mesa habían ciento cincuenta votos para Keiko cincuenta votos para Castillo y cien votos que no fueron no de trescientos cien no fueron entonces ponían ponen en el acta Keiko Fujimori ciento cincuenta muy bien Pedro Castillo cincuenta eh no fueron a votar no marcan ni mierda y ponen total votación ahí ponen los cien ya en total votación ya como que se equivocaron ya a propósito claro que es lo que sucede con esa mesa nadie reclamo reclama esa huevada porque no había no había no había el perteneo huevón tampoco se han dado cuenta la firma incluso porque ven el cien ahí dicen ah sí pues cien está mi voto la verdad cien la ley que dice la ley dice que si en un acta se detecta que se ha puesto más votos para un candidato de las que hay en la mesa se anulan esos votos se pone cero en Keiko Fujimori y solamente cuentan los de Castillo ya esa pendejada hasta en esa la han hecho un montón en un montón de sitios o las que están esas hay como como mil como mil y esas han pasado todas y cuando se han o sea esta impugnación ahorita las han declarado nulas las han declarado nulas todas ya o sea nos han cagado en todas ya en todas esas son las que han venido de afuera o las que han no no las que están acá la de Lima o sea en esas nos han cagado en todas entonces hay que apelarlas al jurado me imagino que las salgan apelados claro y esos van a ir al jurado nacional ya ahí se pueden ganar y segundo tema las 802 de ayer las famosas ya las famosas 802 que es igual las han hecho hasta el culo porque se han porque las han hecho extemporáneas han llegado tarde ya y todas las resoluciones están saliendo extemporáneas en contra pues también hay que apelar esa huevada extemporánea para pelearla en el jurado exacto me imagino que también las tienen que apelar claro acá no podemos imaginarnos tenemos que asegurarnos que las apelan y para ganarlas arriba hay que arreglar ya allá arriba se arregla todo ya yo tengo la yo tengo ya hablado con con Luis Carlos Arce ya quien quien Luis Carlos Arce Córdoba él es uno de los de los es uno de los tres uno de los cuatro cuatro osea tres él tiene tres votos con tres ya él tiene tres votos seguro si él no tiene al presidente pero tiene a los otros tres ya me dice ya cuñado esa vaina te cuesta tres palos a la mierda y mas huevadas un palo para cada uno osea tres millones de dores si la mierda es un palo para cada uno nosotros es lo que piden estos jóvenes pero es seguro que y te los pagas con tu entrega además ah osea que nos da y si primero te salga la resolución después le pagas ya no hay problema ya para que sepan que no te vas a sacar pero quieren saber que esta la plata depositada en una cuenta ya en la que van a estar digamos tu y yo los dos y otro bobón que va a firmar por el lado de ellos en esa cuenta solamente que los dos salen la plata ya si no salen las cosas yo firmo y tu sacas tu plata ya si salen las cosas tu firmas y me y salen la plata osea que los dos estamos ahí metidos exactamente osea no soy yo yo no voy a estar en la cuenta ya la pregunta es lo va a pasar uno de ustedes y uno de nosotros ya la pregunta es este nexo se esta hablando por todos lados o solamente por el lado nuestro con el amigo yo no se no con el no ha hablado nadie entonces con el estoy hablando yo ah tu pero de pronto hay otra gente que esta hablando con el no la pregunta es con otros con otros osea para que no haya teléfono malogrado claro a mi me ha llamado nuestro común amigo como? a mi me ha llamado nuestro común amigo claro y me dice hay una solución pero ya la tienes que hablar con guira si claro yo converso contigo hay otras personas que estan haciendo lo mismo contigo no no entonces que sea por ese nexo yo no con el doctor nada nada mas entonces que sea por ese nexo para romper todo todo obviamente obviamente lo empoderamos a el si claro a traves a traves esta bien? a traves mio llegamos a Luis Carlos no se empodera si sobre todo el al doctor? claro claro pero yo necesito que no haya otro canal no obviamente porque si hay otro canal los amigos esos tres amigos podrían utilizar ese canal equivocado osea queremos este canal que tres amigos? ah? de repente tu dices que has hablado con Arce de repente sale otro weon que dijo oye sabe que? he hablado con Rodríguez he hablado con Rodríguez y de hecho va a haber gente que va a querer llegar a ellos pero queremos que ellos corten claro para que sea difícilmente van a cortar osea ellos igual van a utilizar el primero que llegue es el que van a a tranzar si pero ese Carlos no habla con nadie mas habla conmigo ya ese es ahorita el el bueno si claro es lo que piden ya yo voy a voy a yo voy a transmitir osea que ellos ya van a hacer pero lo que si es importante es que tienen que apelar todo porque si no lo apelan se van a la mierda cuantos días hay para apelar? creo que hoy día hoy día creo que tendrían que apelar una un paquete de cosas un paquete ya yo me encargo ahorita de eso que puede apelar hasta las 12 de la noche hasta las 12 de la noche y lo otro lo que están resolviendo hoy día hay tres días ya tenemos días pero hay que apelarlo de todas maneras pero hay que apelarlo de todas maneras todo lo que apelen claro que apelen todo claro es deber yo voy a apelar que le pasas una brutalidad una brutalidad es que ya han cometido muchas brutalidades por eso te digo con este grupo y osea han presentado extemporáneamente ayer yo te paso las resoluciones puta no puede ser posible por favor que presenten fuera de obra y por qué ha metido fuera de obra ¿tenían hasta las 12 de la noche? no no es hasta las 12 de la noche eso es el error ellos creen como son abogados creen que tienen todo el día solamente son corporativos no son abogados de acá no conocen y eso es hasta el horario del jurado especial 5 de la tarde si el horario es justo es 5 de la tarde es 5 de la tarde 8 de la noche osea lo han metido después de ahora todavía después de las 8 lo han metido osea que como para que el jurado diga se cumplió el plazo claro pero es que es una confusión de esto pero apelando apelando ya pasa apelando pasa porque puede haber plata si no no va a pasar van a decir si es si es extemporáneo porque en realidad es extemporáneo ahora a conseguir estos tres te lo voy a pasar pásamelo pásalo para decirle como están saliendo las resoluciones claro pásame para decir mira compadre mira las resoluciones como salen ya es el colmo por favor aunque estén saliendo las resoluciones improcedente pero extemporáneo ya entonces se apela eso se apela claro ya entonces pásamelo para yo mira y va a pasar va a pasar porque se está arreglando porque si no no pasaría porque ya el jurado se ha pronunciado para decirle de todos solamente algunas de hoy ya un culo ya así ha pasado un culo ya que están muriendo ya pasa pásamela para yo este yo no tengo todas pero te puedo dar varias muestras demuestra que mira está acá acá entonces ellos van a decir como sabemos que es el nexo o sea yo tengo que decirme que el nexo está acá pueden cursar información la vaina es que sea eso porque que pasa si lo hay un teléfono malogrado y dice oye no es uno es este ochocientos escutamos caso nos jodieron que cosa que sea que sea menos no 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 mira supongamos que hay un teléfono malogrado ya y nosotros estamos viviendo uno como uno para acá uno para acá tres entonces uno llega por allá y dice oye estas ahí que no no es una bomba que no funciona y que se joda que se joda si no creen que se joda por ese lado tu conversa la misma esa es la taca que no la muea ellos no la van a mover ya no la muea yo me encarrojo pero hay mucha gente que va a querer entrar hay mucha gente que es lo que hace te cuento es que es lo normal en esta jornada mucha gente dice yo soy amigo Rodríguez y le digo oye cuñado yo te doy a ti con un palo ya y a la mierda entonces pide uno y medio se queda con medio ya le da uno a el y dice ya jodón 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 no va a poder a los otros claro no va a poder con uno ni cagando va a tener un voto a favor o dos y te cagas ya o sea aseguramos uno para acá uno a la mierda Arce no va a votar no va a votar en cosas Arce no va a votar a favor de Keiko si no es con billete ya un palo uno para acá uno no tres ya porque en realidad están están cayéndose bien caídas o sea la han cagado en todo todo lo han hecho mal ya la apelación todo lo han hecho mal los personeros jodón están equivocando en todo mira los errores de cometer yo sé que hay burradas burradas fuertes y eso no es que sean malos abogados que lindo chiquito porque no conocen si si claro son corporativos son corporativos no son abogados que sepan lo sé son penalistas de repente pero este es este mira presentan una huevada y no pagan la tasa puta que imbécil se les ha caído por no pagar la tasa claro o sea eso no lo pueden apelar ya están cagados o sea cuántas son cuántas son que se han caído así pocas no te puedo decir números exactos pero he visto pero si con esas se pasan los 70 los 80 que gane 10 votos la mierda claro se pasan los 80 mil si claro claro ya entonces se puede ganar tranquilamente hermano se pasan esas cosas se puede ganar tranquilamente o sea yo voy a lo siguiente ahorita le digo me dice que hasta la llave necesitamos una persona una persona apelen lo suficiente para ganar apelen para ganar y hacemos que se gane todo en segundo instante se gane todo en segundo instante listo ya listo y el coste es este y es más va a estar en una cuenta otra cuenta cuando la llave ponen la cuenta ponen la cuenta ponen la cuenta la cuenta y en la mierda la llave cuando se ve la cuenta de la cuenta no es problema sale la huevada le entregamos y par ya bacán si no puta sería una copia ya bacán bacán estoy de acuerdo ya yo voy a transmitir entonces eso bien yo iría sino mañana temprano personalmente voy a conversarlo para que ya pues se busque esos chicos un culo de plata pero culo de plata no se quien lo pone pero esos conches de madres son así si pero donde los sacamos ahora es el culo de plata puta lo que no ha gasto en la campaña puta parece un billetón un 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 otro otras buenas un punto hay ya ha ya Yo me encargo, así quedamos, lleguemos, yo te bendiga, ojalá salga esto, tiene que salir, tiene que salir, ya, yo te bendiga. Espérate. No, Guillermo es la única persona acá que puede hacer eso, o sea, es un operador, ¿entiendes? Los abogados hacen su alegato, ya hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan en ambas partes, ¿cierto? De ellos y de la parte de acá, hablan, los otros escuchan y deciden, ¿entiendes? El otro no va a hablar de otra forma, en la forma operacional, ya me entiendes, ¿no? Sí, 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 ahora sí entiendes. Pero esa gente mierda, o sea, son unos huevos, pagados de suerte, son unos huevos, van a perder todo por imbéciles. Ya, o sea, ¿ahorita todavía hay forma de que puedas? Todavía hay forma, reacciona y no, porque mañana, mañana es jueves, ya el jurado ya está empezando a ver, van a sentar una línea. Entonces, ayer ha debido resolverse eso y asegurarse todo, ¿no? Ya. Entonces, lo resuelven así, ya, porque es irreversible, es tan jodido, bueno, ya, bueno, eso, te estás engañando también a ti. Te dicen una cosa, no sé, hacen otra. Ajá. Ya, ya, esto es un tema de otro nivel, de otro nivel. Ya. O sea, que la solución sería esa, nada más. Esa es la única solución, bueno, esa y lo que te he dicho de la embajada, voy a hacer eso en la embajada, ¿lo explicaste o no lo explicaste? Sí, le he explicado. Ya. ¿Y qué dicen? Bueno, este, que van a enviar los pies a gringo. Claro, pero a mí me parece un embajada y hable con el, con el, ¿acuérdate? Se llama Oficina de Asuntos Regionales. Ya. El jefe de la Oficina de Asuntos Regionales es, en la cabeza de la inteligencia. Ya. Acá, acá. Ya. Le dan todas las pruebas, le dan una copia y le piden que por favor repite eso a Washington. Ya. Y que esto se llegue a la Casa Blanca, entonces, ya, a la hora que esté eso, en positivo, me dices, yo la llamo a mi hija para que mi hija llame a la otra señora. Ya. Si no hay eso, la vaina, la están jodiendo, va a estar. Los jóvenes están tardíos por la soberbia. Ajá. Y aparte de eso, se están confiando aquí en el Niquitor, huevón a laveres y se sepatan. Ya. Y el rajo, vete, ya que más que va a ser el rajo, ya que el rajo no puede ser nada. Ajá. Y es otra cosa. ¿Y a un Pietro y los marinos? No, ya nada, nada, nada puede ser. Nada, nada puede ser. Acá, la solución está, que la que te dije, que lo buscan a Guillermo, ordinen con él, le cobrará cosas honorarias y las cosas, y ya le encargan a él el tema. Claro. Es un tema ya de ellos, yo ni quiero ni meterme, ¿no? Claro. Bueno, si ya, si no quieren hacerlo, ya, pues, se les ha recomendado. Se pliegue. O sea, es la única forma, no hay otra ya. No, ya no hay otra, ya no hay otra más, porque ha pasado mucho tiempo y ya no hay otra. ¿Ya? Ajá. Ya, pues, esto es bueno. Te explico, la concurso, yo, mira, de ayer te venía hablando lo de la embajada hace varios días, pero, carajo, tengo debido manejar eso de otra forma, carajo. Pero bueno, todavía se puede lo de la embajada hacer como te estoy explicando, no hay otra forma. Ya. Pero tú, pues, este, ha de entender, pues, este, al papá o a la chica, no sé, o con quién haces. Ya. Que le explique, bueno. Ahora, acá hay que, pues, el prudito, que no, que no quiero contaminarme, mezclarme con fulano. Estoy tratando de ayudar a un objetivo común. Ajá. ¿Cuál es el...? ¿A mí qué, yo qué gano eso? No vale nada. No va a ayudarlos, nada. Ajá. No me interesan, tampoco jamás voy a pedirles nada. Ajá. Simplemente estoy tratando ya, porque si no se joden, la chica terminará presa. Ajá. Y el otro señor se morirá ahí donde está. Claro. Esa es la situación, ¿ya? Ya, perfecto. Listo, un placer. Un abrazo. Ya, saludo. Sí. Voy a grabar. Voy a grabar un poquito.